Perdón, perdón que te interrumpa en esto. Entonces, por lo que estás diciendo, la culpa siempre la tiene el tipo que tiene el micrófono y nosotros quedamos en opinión, porque yo lo que estoy viendo es una justificación con respecto a las cosas que suceden. Y yo te pregunto, o sea, puntualmente, ¿por qué una mano sí y la otra no? La misma, en dos partidos diferentes, árbitros distintos, te la cobran como mano y el otro no. ¿Hay criterio? No hay criterio. Pero hay una decisión, hay una norma que hay algo que hay que cobrar, porque yo no veo igualdad en las decisiones de los árbitros. A ver, te voy a poner un ejemplo. Una mano accidental en el área, en el área de mi equipo. Yo soy defensor y es una mano accidental, no es mano. La misma mano, yo siendo atacante, accidental, y meto el gol, es mano. ¿Por qué? Porque así lo dice la regla. ¿Es injusto? Sí es injusto, pero es legal, porque así lo establece la regla. Las leyes están para establecer la certeza jurídica, no para establecer justicia. Entonces, la misma mano que el señor Ruso Braylovsky comenta, la misma cometida por un defensor que no es sancionable, si la comete el delantero accidental, y él mismo, el que fue la mano accidental, mete el gol, sí es sancionable. Pues sí, Eduardo, pero creo que iba más por la cosa de que aquí entendemos que si es delantero, sí, si es defensa, no, pero a veces de dos defensas, creo que es lo que comentaba más el ruso, de dos defensas, se marcan diferente en diferentes partidos, ¿no? Manos de defensa, una sí, y que otra que parece casi igual, esa no. Bueno, ok, vamos a hacer una encuesta rápida, ¿quién es mejor, Peleo o Maradona? O Messi, rápido. ¿Para mí? Sí. Maradona. Para ti, Peleo, Peleo, Maradona. Para ustedes, pónganse de acuerdo, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Bueno, no, pero acá, Maradona, pónganse de acuerdo. ¿Por qué? Porque es cuestión de gustos, porque es cuestión de opiniones, porque es cuestión de ángulos, porque es cuestión de qué árbitros son más estrictos, árbitros más laxos, en fin, o sea. Pero el mismo VAR no te lo cobra, no te ayuda el VAR, porque el VAR sobre la misma jugada que estamos comentando con John, la misma, el árbitro no lo vio por el ángulo, perfecto, y el VAR tampoco lo vio por el ángulo. Bueno, mira, por ejemplo, hay algunos criterios, hay algunos criterios. Si en el momento en que viene el tiro, la mano la llevas en una posición que no es adecuada, una posición, si la llevas arriba del hombro y te pega, es sancionable, porque se supone que estás cubriendo un espacio que tu cuerpo no cubriría. Si la llevas pegada al cuerpo, aquí pegada, no es sancionable. Entonces ya empieza a ver de aquí, de arriba del hombro, para acá, esa es una zona gris, que ahí es donde vienen las grandes discusiones. El criterio alobriciano es que a los 45 grados es el espacio que debía de cubrir la mano en posición normal. De los 45 a los 90 debe ser sancionable, porque estás cubriendo un espacio que no cubriría tu cuerpo. Y de los 90 para arriba debe ser sancionable. Ahora hay veces que cuando viene el tiro... Con todo respeto te lo digo, porque vos sos el profesional y vos sos el analista de esto. Sigo viendo la misma mano que se cobra en un partido y en el otro con diferentes criterios. Lo sigo viendo.